Los progres han perdido la cabeza una vez más y ahora están acusando a la película de Avatar de nada más y nada menos que de racismo, total y completamente real. Miren, aquí tenemos este tuit de Katia Woods que dice lo siguiente, en algún momento tenemos que hablar sobre la apropiación cultural de Avatar y los actores blancos que están jugando prácticamente a ser personajes indígenas. Tal como lo escuchas, esta mujer está diciendo que Avatar es una película interpretada por actores blancos que supuestamente protagonizan a una comunidad indígena que en realidad son personajes color azul, ¿no? Sin embargo, ella se queja de que dichos hombres o dichos actores deberían ser personas, digamos, nativos americanos, personas afrodescendientes y que ella no entiende cómo carajo es posible que los actores sean blancos. Total y completamente real, sin embargo, damas y caballeros, si ustedes saben y han visto el reparto de Avatar, resulta que aquí lo tenemos. Estos son los actores de Avatar, miren, aquí mismo lo dice, ellos son los actores de Avatar 2. Así lucen como personas normales, ¿ok? Vamos a ver quiénes son los actores. Aquí tenemos a la primera, bueno, Kate Winslet, la mujer de Titanic. Es una mujer rubia, entonces podría tener sentido, es una actriz blanca interpretando a un personaje que podría ser un nativo, ¿no? Sin embargo, aquí bajamos y, uy, ¿qué nos encontramos? Esta no es tan blanca. Y, uy, nos encontramos con Zoe Saldaña también. Pues esta actriz resulta que no es muy blanca, que digamos. Y si seguimos bajando, nos vamos a encontrar con actores que sí son blancos, pero otros que no lo son tanto, como el actor de acá. Entonces, chicos, esto es una realidad. O sea, Avatar tiene un elenco diverso, tiene un elenco de actores de múltiples colores, de múltiples etnias, de múltiples razas. Incluso, si no me equivoco, hay una actriz que tiene como que, miren, orígenes asiáticos, ¿se dan cuenta? Hay una actriz que cumple con esas características. Por lo tanto, es increíble, pero es verdad. Las personas, los progres, los woke, están atacando esta película, acusándolas de racismo. Es increíble, la verdad. Pero hay que decir una cosa. A ver, muchos se preguntan por qué la película de Avatar, a pesar de estar o haber sido hecha por un hombre como James Cameron, un hombre el cual ha dicho ciertos comentarios como el de la testosterona, como el del empoderamiento femenino, como el del ambientalismo y ese tipo de cosas, ¿cómo es posible que la película no tenga una carga tan brusca de wokeismo, no? Sino que más bien parezca una película más adecuada a los antiguos valores del Partido Demócrata. Digamos, aquel Partido Demócrata de Al Gore, de Bill Clinton, digamos, de los años noventas, de principios de la década de los dos mil. Muy simple. Pues porque el guión fue escrito hace varios años. Entonces, el guión tiene tantísimo tiempo que es obvio y que es lógico que esta película no va a tener los valores de la sociedad actual, de la sociedad moderna, por así decirlo. Ya sabemos que cuando hablamos de modernismo hablamos de wokeismo. Por lo tanto, esto es una realidad. La película por eso no está tan cargada de wokeismo y por eso es que pudo entrar al mercado chino. Sin embargo, hemos visto que en China la película sea un desastre, la película no ha obtenido los resultados esperados, la película incluso si llegara a tener o a ganar 200 millones de dólares en China en total, sabemos que Disney se va a quedar solamente con el 25% de las ganancias. Estaríamos hablando de que si ganan 200 millones se quedarían con 50 millones de dólares, lo cual obviamente es muy poco para la película y obviamente estaríamos hablando de una película que no está cumpliendo con las expectativas deseadas, una película que está por debajo de lo que ellos buscaban. Y esto es una cruda realidad. Sin embargo, vamos a leer un poquito más este artículo que nos dice Avatar enfrenta llamadas de boicot por acusaciones de racismo. ¿Esto es una realidad? ¿Lo estamos viendo? Vamos a leer un poco más. El director James Cameron enfrenta acusaciones de apropiación cultural de los nativos americanos e indígenas sobre los temas y las imágenes en su último éxito de taquilla Avatar. La continuación de su película de Avatar de 2009, que es la película más taquillera de la historia. Bueno, si no tomamos en cuenta la inflación, porque si consideramos la inflación nos damos cuenta de que en realidad la película más taquillera de la historia es lo que el viento se llevó. ¿Vale? Ahora, al igual que su predecesor, la secuela se centra en una historia sobre colonizadores que se apoderan de la tierra de las tribus. Según la narración de Cameron, los colonizadores son humanos que necesitan un nuevo planeta habitable porque los recursos de la tierra se están agotando cada vez más. También como su predecesora, la nueva película Avatar está siendo acusada de utilizar una fusión de las historias de varias culturas indígenas para una película que presenta un elenco mayoritariamente blanco. Tal como lo escuchas. O sea, ellos no les gusta que se estén tomando historias de culturas indígenas con un elenco mayormente blanco. Chicos, son monitos azules, carajo. Tan simple como eso, son monitos azules. Pero una cosa que también les está molestando, ¿saben cuál es? Jake Sully, el protagonista de la película. Resulta que muchos de ustedes quizás ya no lo recuerdan, pero el actor original es blanco. Entonces imagínate nada más una historia con culturas de tribus americanas, culturas indígenas, donde irónicamente el héroe es un hombre blanco heterosexual. Tal como lo escuchas. Y eso obviamente ha puesto a rabiar a muchísimas personas, a muchísimos progres en Twitter y en varias redes sociales que están muy, muy molestos por esta película de Avatar 2. Ojo, tal como lo dicen en este artículo, no es la primera vez que esto sucede. Te voy a mostrar un artículo del año 2010. Mira muy bien esto. Año 2010. Avatar, acusada de fomentar tópicos y comportamientos racistas. De Tatiana López. 16 de enero del año 2010. ¿Te das cuenta? Entonces mire nada más lo que dice aquí. ¿Es la última película de James Cameron Avatar un canto a la tolerancia o por el contrario una continuación del concepto de la supremacía blanca que suele reinar en Hollywood? Esa es la pregunta que inicia con este artículo. Entonces ya te puedes dar una idea de todo lo que ocurre aquí. Y exactamente la misma acusación que se está haciendo en la actualidad ya se hizo 12 años atrás. Casi 13 años antes. De hecho sí, 13 años prácticamente si hacemos cuentas, ¿no? Entonces esto es una realidad. Incluso miren, aquí mismo nos dicen después de que un pequeño grupo de personas haya acusado al realizador de Titanic de fomentar tópicos racistas con una historia donde los indígenas vuelven a ser salvados por un hombre blanco. La campaña contra Avatar que cuenta la historia de un soldado humano que acaba salvando a los mismos alienígenas a quien tenía que derrotar comenzaba hace unas semanas desde las mismísimas páginas de The New York Times. Donde columnista David Brooks aseguraba que la película es la fantasía racial por excelencia. Un producto donde los blancos son tecnócratas y los indígenas atléticos y espirituales. Pero no pueden resolver su situación sin la ayuda de un mesías blanco. Tal como lo escuchas, todo esto se estaba diciendo ya en el año 2010. Mucha gente no se había dado cuenta de que estaba ya comenzando a nacer todo esto. Cada vez estaba más fuerte. Y en aquel entonces esto obviamente todavía seguía siendo una minoría. Lo sigue siendo en la actualidad, pero la minoría ahora es mucho más ruidosa. Y ahora forma parte de prácticamente todos los medios de comunicación. Como lo sabemos, ¿no? Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más este artículo. Aquí mismo nos dicen. Entre los que están molestos por la película de Cameron se encuentra Yui Vegai, una influenciadora de los nativos americanos y copresidenta de Indigenous Pride All Day. O sea, grupos indígenas LGBT de Los Ángeles. Esa es la persona que está molesta. No mires Avatar. The Walk of Water. Escribió Vegai en Twitter el domingo. Únase a los nativos y otros grupos indígenas de todo el mundo para boicotear esta película horrible y racista. Esto lo dice una persona que tiene sus pronombres she, her aquí en su nombre de Twitter, tal como lo escuchas. Y tiene aquí todo su artículo donde pone boicot a Avatar. Tal como lo escuchas, boicot a Avatar. Aquí mismo nos comentan. Vegai también dijo que las culturas indígenas fueron apropiadas de manera dañina para satisfacer el complejo de salvador del hombre blanco. Prácticamente lo que yo te decía de Jake Sody. O sea, de que obviamente el hombre blanco salvando a la cultura indígena. Eso les molesta muchísimo, ¿vale? Entonces aquí mismo nos comentan lo siguiente. Que también se enojan muchísimo de... Miren, en otra parte de su publicación Vegai hizo referencia a una entrevista de Cameron de 2010 en The Guardian. Otros usuarios de las redes sociales también han citado la entrevista y su comentario de Sociedad Sin Salida que generó controversia para el cineasta canadiense cuando se publicó por primera vez. En la entrevista Cameron describió su visita al pueblo brasileño Xingu en el Amazonas y habló de la inspiración de los nativos americanos para ser el primer Avatar. Tal como lo escuchas. Básicamente él dice cómo se inspiró muchísimo en un pueblo del Amazonas y también en los nativos americanos para crear y realizar Avatar. Lo que obviamente a esta gente le molesta es que terminó utilizando actores de la industria de Hollywood para producir esta película. Y a ver, vuelvo a insistir una vez más. Son monitos de color azules. Al final del día su color de piel es irrelevante. Lo más importante es su actuación, su capacidad, ¿no? Es lo que al menos yo considero su talento. Entonces, y hay que decirlo, el reparto, cuando tú lo analizas, es un reparto diverso. Claro, tiene personas blancas, pero igual aquí tiene una persona como asiática. Estamos viendo que aquí está este actor que obviamente es un actor con orígenes hindúes. Tenemos a Sol Saldaña. O sea, chicos, hay gente de color aquí. O sea, hay gente diversa. No es un elenco totalmente blanco. Entonces, yo lo entendería. Si fuera un elenco súper blanco, todavía diría, bueno, pues quizás. Pero en este caso no. O sea, estamos hablando de un elenco diverso y personas quejándose precisamente y argumentando que no puede ser posible que un grupo de actores blancos interpreten a culturas indígenas. Chicos, hay actores de todas las razas y etnias allí. Tan simple como eso, de todas las malditas razas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Que no quieren que ni un blanco esté aquí? Vuelvo a repetir una vez más. Al final del día no importa su color de piel. Es irrelevante porque importa cómo lucen en el personaje de Avatar, de los avatares, ¿no? De los Navy se llaman, si no me equivoco. Y prácticamente tenemos a dos mujeres en Twitter que agarran y ponen cosas como estas y se quejan y patalean y dicen una y otra vez lo terrible que es James Cameron, lo terrible es que son los hombres blancos y simple y sencillamente es quejarse por todo. Yo lo he dicho en infinitas ocasiones y lo repito una vez más. No importa cuánto trates de complacer a los progres, ellos nunca tendrán límites, nunca estarán satisfechos, siempre se enojarán, siempre buscarán una forma de victimizarse. Es gente que son prácticamente eternas víctimas, son victimistas por naturaleza. Prácticamente lo único que hacen día sí y día también es victimizarse por cualquier cosa. Entonces no importa lo que tú les des, siempre verán un problema, siempre habrá un motivo para quejarse. Entonces, por eso yo siempre digo lo siguiente, a los progres no hay que darles ni un milímetro, tan simple como eso, ni un milímetro, punto. Porque ellos siempre querrán más y más y más, son como niños pequeños, ya lo hemos comentado, siempre buscarán una forma, un motivo y una razón para quejarse, para enojarse, para molestarse. Cualquier cosa les va a ofender, cualquier cosa que no sea acorde a su peculiar visión de la realidad, a su peculiar forma de entender y comprender el mundo y la vida. Es gente que quiere diversidad, pero que es incapaz de comprender que estamos y vivimos en un mundo con ideas diversas, con ideas diferentes. Tan simple como eso. Bueno, damas y caballeros, ahora sí espero que hayan disfrutado de este video. Háganme saber, por favor, qué opinan, qué les parece esta locura, esta polémica brutal que surgió en estos días, en la cual se le acusaba a Tarde lo peor. Esto es una acusación bastante terrible, pero bueno, si hay alguna nueva noticia al respecto, se los haré saber muy pronto. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!